Este nuevo espacio televisivo le va a permitir a todos los adolescentes ver la realidad de una manera muy distinta es por eso que a partir de este momento los invito a través de su canal 6 señal billeta dulce a disfrutar al tablero porque tu opinión cuenta al tablero porque tu opinión cuenta terminando este ciclo de jóvenes y los audiovisuales como ustedes lo pudieron apreciar el miércoles pasado estaba con nosotros este gran director de cine y también obviamente algunas producciones de televisión escritor también leopoldo y hoy pues tenemos la conclusión también de presentarles a dos invitados especiales de la casa de señal billeta dulce egresado cena en producción de medios audiovisuales y vamos a estar hablando un poquitico de la trayectoria tan cortica pero tan sustanciosa que han tenido estos dos personajes que me acompañan acá en hoy al tablero en jóvenes audiovisuales te doy la bienvenida a jaime rojas y a nicolás franco bienvenidos al tablero porque tu opinión cuenta jaime hola jessica buenas tardes buenas tardes que gusto nuevamente tenerlo en señal billeta dulce y en nuestro espacio al tablero nicolás bienvenido al tablero hola jessica que más bien hombres de pocas palabras bueno vamos a iniciar la trayectoria de estos dos personajes que tenemos acá como lo decía ha sido un poco corta pero sustanciosa jaime de que colegio salió yo salí al alonso olaya salí en el dos mil once dos mil once nicolás yo estudié hasta décimo en el alonso olaya y me gradué el de gamar sí y eso en el dos mil once bien aplicadito sí 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 bueno eso es lo importante bueno y ahorita la trayectoria que ustedes tuvieron en el sena son ambos bueno el grupo acá todos somos egresados sena en producción de medios audiovisuales cuéntenos ese paso nicolás por el sena como porque porque ese amor por por lo audiovisual bueno pues antes de entrar al sena me gusta mucho lo que era el diseño gráfico sí pero pues entonces no estaba decidido por qué carrera estudiar y salió el curso en escena de medios audiovisuales y y pues me interesó me interesó y me inscribí y ahí empezó todo esto todo este cuento de de los audiovisuales jaime bueno yo cuando estudiaba pues dibujaba mucho después también me atender pues con irme por el diseño gráfico pero pues no no me no me llenaba lo suficiente no era mí no me llamaba casi la atención entonces se escuché un día que iban a abrir un curso sobre medios audiovisuales y pues leí sobre todo sobre todo lo que abarca y pues me llamó la atención y pues ahí empezamos empezamos a estudiar en el sena y bueno que es lo más que es lo más significativo de todo este cuento allí durante esos 18 meses que dura el tecnólogo en escena cuando es una carrera tecnológica lo más apasionante de estar estudiando medios audiovisuales entonces pues como le dijera lo más apasionante pues es casi todo no es es un mundo es un mundo pues donde usted puede irse por cualquier camino hay muchas hay muchos caminos donde usted puede desarrollarse profesionalmente entonces eso es lo que más me apasiona que si yo quiero ser guionista me puedo ir por el camino del guión si puedo ser productor por el productor si quiero ser director camaro fotógrafo 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 es un mundo completo es para mí es una de las pocas carreras que tiene pues que pues bueno aparte después de la medicina pues que tiene muchos caminos no ¿qué le apasionó durante esa trayectoria en el sena? pues a mí lo que más me ha apasionado son los computadores entonces me voy por la edición es lo que más me llamaba la atención en este curso de medios audiovisuales y pues también como como la armonía que había siempre a la hora de grabar era pues era algo chévere algo que pues no sé no sabría cómo explicar bueno los voy a invitar a todos ustedes amigos al tablero a ver algo de los videotips que han grabado Nicolás y Jaime pues ya en esta primera etapa como egresados del Sena en Ternólogo de Producción de medios audiovisuales y también posteriormente vamos a ver qué están haciendo en la actualidad ya volvemos chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 muy larguito, pero pues por cosas, pues más que todo por trabajo encima, pues se... ¿Cuánto duró al aire 38 milímetros? Como medio año más o menos, más de medio año. ¿Alto? Más de medio año. Sí, pero pues como dije, pues llegó un poquito más de trabajo, entonces pues se bajó, entonces ya tocó pues enfocarnos más en otras cosas. Bueno, hay otra cosa importante que ustedes nos contaban, Extracámara, que se enfrentaron a su primer directo en algo de los mundiales y eso, bueno, a ver cómo fue esa experiencia ahí, que esto también se vive y es parte de los audiovisuales y parte de la gente de televisión, con lo que nos comentaba obviamente Leopoldo, él nos contaba eso, que la vida es así, obviamente sencilla, pero también hay aspectos que pues igual no todo el tiempo, casi siempre se embarra en algunas cosas de la vida, pero son anécdotas dentro de la profesión audiovisual. Bueno, pues para iniciar, pues hicimos el programa, quisimos hacer un programa en directo, ¿sí? Sí. Para no, pues para no pregrabarlo como siempre lo acostumbramos a hacer, ¿sí? Sí. Y pues la verdad fue un poco fatal para mí. Sí. No acostumbraba a salir frente a cámaras. Sí. Y mucho menos en directo, entonces fue una experiencia única, ¿sí? Pero fue algo como duro. ¿Tedioso? Tedioso, sí. A la hora de iniciar el directo. Pues ya es, nosotros, venga hagamos el programa en directo, pues para agarrarnos un poquito más de trabajo y pues, y decimos, ese creo que estaba, ahí iba a llegar creo que el mundial. El mundial. El mundial, ya estábamos a puertas del mundial de Brasil y pues decimos hacer un especial sobre pues los mejores jugadores, los mejores goles del mundial, sí. Y pues prácticamente me tocó hablarlo a mí todo porque pues Nicolás se congeló ahí. Le dio pánico ese Nicolás. Sí. Y pues yo ya venía, yo ya había hecho como unos pasitos, como entrevistando, presentando pues porque... Con el personaje de la semana. Exacto. Con el personaje de la semana, un proyecto que también tuvimos en informativo hasta que pues se acabó hasta que yo me tuve que ir a estudiar a Bogotá y pues más que todo ese proyecto pues fue como... porque en el Sena nosotros no aprendimos casi nada de comunicación social. Sí. Sí, periodismo, entrevistas. Entonces uno acá pues viendo pues a los presentadores, a Jessica, a Marisabel, a Fernando, a Julián Castillo, pues a la profesora Nery, pues uno como que estando detrás de cámaras uno ya pues aprende unas cosas, ¿no? Uno no está ahí a todo momento pendiente, pues sí, uno tiene su parte fundamental de estar pendiente en el cuadro y la composición de cámara, pues uno también tiene pues a medida que uno va escuchando también uno va aprendiendo cómo hablar, cómo hacer preguntas, cómo defenderse delante de una cámara. Entonces pues eso es lo que me ayudó a mí en ese momento y pues Nicolás hasta ahorita estaba medio empezando un poquito. Por eso es que no, no tuvo caso. Ok. Bueno, los voy a invitar a ustedes a ver un poquitico de lo que era 38 milímetros y además el personaje de la semana. Bienvenidos a 38 milímetros, un nuevo programa de señal billeta dulce. En este programa le tenemos muchas cosas sobre la actualidad, como cuál es Nicolás. Jaime, en 38 milímetros hablaremos de cine, tecnología, salud, aplicaciones, videojuegos y lo mejor de las redes sociales. ¿Qué tal si estamos en materia con lo mejor del cine? Y hablando de cine les tendremos un buen listado de películas que le llamarán mucho la atención. Bueno, empecemos con 300, el nacimiento de un imperio. Esta película es la segunda entrega del director Noan Murro, quien también dirigió la película Gente Inteligente. Bienvenido a su personaje de la semana en el informativo billeta TV. Hoy nuestro personaje es con el padre Carlos. Padre, muy buenas tardes. Buenas tardes Jaime, ¿cómo está? Bien. Quiero presentar un cordial saludo a todos los oyentes de señal billeta dulce. Darle la gracia por esta oportunidad de darme a conocer también a ustedes. Padre, ¿villetano? No, nacido en faca pero criado en Sasaima, entre el café y la naranja. Sí. Padre, ¿ya cuánto lleva en esta labor de sacerdote? Bueno, propiamente siguiendo la vida religiosa, yo llevo desde los 13 años, estoy aquí desde los 13 años. Primero estuve un tiempo con una comunidad religiosa que fueron los Terciarios Capuchinos, que tienen un centro de reeducación de jóvenes con problemas de droga y alcohol ahí en Sasaima. Con ellos estuve en el seminario menor en Medellín en el año 98-99. Después de que terminé el seminario menor con ellos, me fui para Bogotá y comencé propiamente con el seminario mayor de Bogotá, pues estudiando en Bogotá pero perteneciente a la diócesis de pacotativa como tal. Vale, gracias. Muchas gracias a ustedes, Dios me los bendiga a todos ustedes y una feliz tarde para todos. Al tablero porque tu opinión cuenta, bueno Nicolás cuénteme sobre ahorita la carrera que decidió estudiar es Dirección de Medios Audiovisuales, ¿verdad? Sí, Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. ¿En la CUN? En la CUN. Bueno, ¿por qué se encaminó por este cuento? ¿Por qué seguir con el cuento de los audiovisuales? Pues ya teniendo uno un tecnólogo, ya estando uno metido en los medios, en este cuento, pues para qué elegir otra carrera, ¿no? ¿No se ha arrepentido? No, yo no me he arrepentido de nada. Y pues que en esto también se ve lo que siempre quería que era lo de diseñar, ¿sí? Y todo eso, entonces... Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia allá en la universidad? El cambio de amigos, el cambio de ciudad, todo este cuento. Pues ha sido un poco duro porque es totalmente distinto, es un ambiente diferente, la Universidad de Alcena es un cambio brutal, entonces... Porque allá se maneja un poquitico también como la competitividad entre todos. Sí. ¿Y no hay como esa familiaridad de acá en el centro? Lo chévere de la CUNE es eso, que siempre hay como compañerismo, ¿sí? Pero igual, siempre hay competencia, hay mucha gente en estos medios, entonces siempre es uno como a buscar ese lugar, a lucir y a exponer uno su capacidad. Bueno, hay algo importante aquí que mencionar, Nicolás, que dentro de la... ¿se sirvió la homologación para qué? Para avanzar unos semestres más dentro de esta carrera con el tecnólogo? Sí. ¿En qué semestre ahorita va? En quinto, ya paso a sexto, ahorita en agosto. Bueno, ¿y duro? Un poco, un poco, pero chévere porque ya empieza uno, después de quinto, ya empieza uno como a realizar, ¿sí? Sí. Ya empieza la parte práctica, entonces es chévere, es... Es apasionante. Apasionante. Muy bien, Nicolás. Vamos con Jaime. Jaime inició su etapa profesional en la Universidad Panola Beltrán. Él va a ser el próximo director de cine y televisión. Jaime, lo mismo, ¿cómo es ese contraste de billeta a Bogotá, a la universidad, los amigos, las nuevas amistades? No, pues es un cambio muy duro porque uno de todas maneras se va a enfrentar solo a una ciudad tan grande que es Bogotá y pues obviamente la gente es muy diferente a la que hay acá. Pues al llegar pues allá, yo entré a primer semestre, hice un primer semestre que vi cosas que nunca vi en escena, cosa pues que estoy como muy pues agradecido también porque pues es una experiencia totalmente diferente. Pues y también pues subieron cosas pues me ayudó mucho pues el trabajo aquí en el canal y en escena pues porque pues llegué al menos con unas bases. Y pues sí, allá también se duro la competencia, allá es muy fuerte, allá, ya como le dijera, allá los profesores son, son tal que, de hecho, las críticas son tan fuertes que pues eso lo hace uno, lo motiva uno más a hacer las cosas mejor. Y pues no, pues la gente pues ha sido muy bien, ha sido gente que pues por lo menos yo he visto que pues que hoy en día ya se está alzando esta carrera, cosa que pues me gusta mucho porque pues hay más competencia y pues es bacano competir con demás gente, ¿no? Porque hace unos años atrás pues el que estudiaba cine como que, ah, sí, usted estudia cine televisión, ah, estudia televisión, como que, ah, bueno, todo eso, y ahorita hoy en día pues como que ya, ya hay como un medio respeto con uno porque pues ya toda la gente se está encaminando pues también en un arte bonito que existe porque este es el arte que complementa todas las artes. Sí. Acá hay de todo. Bueno, entonces ha sido una experiencia maravillosa, pues los principales trabajos pues he tenido la fortuna de dirigirlos y pues allá la gente pues me ha dado como ese voto de confianza también y pues y también de mis enseñanzas he podido enseñarle a mucha gente también. Bueno, los va a invitar a ustedes a ver algunos trabajos, son corticos en este lapso de tiempo que estos dos chicos están estudiando ahí en las universidades. Los va a invitar a ver un poquitico de los trabajos que ellos han hecho allí en la universidad en esta segunda etapa de su vida. Ok. Ya. Esta canción se trata de vivir. Solo escucha. Ya. Cuando sientes que el mundo está sobre ti. Cuando vives, solo con miedo a sonreír Cuando piensas, en que pudo ser Cuando al intentar, solo temes perder Cuando sientes, que nada te dañará Y la vida, te hace reflexionar Cuando te escondes, solo por miedo a un final No quieres sufrir, tienes miedo a progresar Son los golpes de la vida, los que nos enseñan Que por muy duro que seas, agacharas la cabeza No hemos podido levantarle Después de lo que he vivido Solo sé, que me voy a encargar de mí Hey ya, es Z Fuck haters ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno chicos. Gracias. 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 Feliz tarde. Recuerden. Vamos a empezar la temporada vacaciones en aquí en Altablero porque tu opinión cuenta. No. No.